Han comenzado las actividades de teatro, de música, de danza. En gran parte del territorio, bueno, en el caso particular de Ibarreta, hay una decisión del municipio que en este caso se han suspendido la misma. El resto de la provincia se está trabajando con el Cinemóvil, con el área de animación infantil, se está acompañando a los municipios también en una actividad que tiene que ver con el programa que el Ministerio de Cultura Nacional de Financiamiento a la Cultura ha lanzado, que es Activar Cultura, que destina 5.300 millones de pesos para gestionar proyectos culturales que abarcan 11 líneas. Así es importante que gestores, promotores, municipios tomen contacto, que visiten la Plataforma Digital de Cultura, que visiten la página web del Ministerio de Cultura de la Nación. No hay excusa para no poder acceder al financiamiento para fiestas populares, acceder para la producción audiovisual, para los puntos cultura, acceder para bibliotecas populares, acceder para rescatar y promover el patrimonio histórico sociocultural. Es decir, abarca a gestores, administradores, artistas, bailarines, actores, abarca todo el amplio universo de los artistas y de la cultura en general. Respecto a la Feria del Libro, estamos en proceso de cerrarla. Digo que nosotros nos habíamos propuesto una fecha de cierre, pero gracias a la amplia repercusión que tuvo la edición digital anterior, ya tenemos más de 170 inscriptos para participar de 14 países, de la mayoría de las provincias argentinas. Y lo que es más valioso e importante como formoseño, la presencia de muchísimos escritores formoseños de todo el territorio. Gracias por ver el video.